Buenas tardes, acá doctora, de lado, preguntarle, ¿cuál sería la inversión que tendría el tren interoceánico, las dos rutas que están planteando? Mencionaba que para el tren Maya son 35 mil millones de pesos, pero para el tren, para concluir esas dos. Son alrededor de 48 mil millones, todavía lo que falta en las dos líneas. Y todo lo que va adicional al tren, no solamente la vida. Ok, y dos preguntas más. El día de ayer el secretario, el futuro secretario de Seguridad se reunió con el presidente. Saber a qué se debió a esta reunión, si los próximos secretarios también van a tener este pase de lista con el presidente, o cuál sería la línea que tuvieron ahí para tener este diálogo cercano ya con el próximo. Sí, pues evidentemente el presidente de la república puede llamar a cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro país. Y particularmente en el caso de Omar, pues habrán platicado, lo dijo el presidente de la república hoy, sobre el tema de seguridad. Hemos platicado mucho en esto que llamo la transición histórica, porque, de hecho estoy escribiendo sobre ello, porque no hay en la historia de México una transición como la que estamos teniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y nosotros. Primero porque reconocemos la trayectoria del presidente y lo que ha logrado estos seis años. Segundo porque estamos viviendo un proceso de transformación, del que nosotros formamos parte. Entonces es una transición terza, en donde le vamos a dar continuidad, porque además así lo planteamos en cada lugar donde estuvimos, le vamos a dar continuidad a la cuarta transformación. Y además pues hay una amistad y un compañerismo que hemos tenido con el presidente, pues desde hace más de 20 años. Entonces, el hacer una transición además de frente a la gente, al pueblo. El informe que damos sobre, por ejemplo, el avance de las plantas que se están construyendo en Comisión Federal de Electricidad, que se hizo en Mexicali, pues es el informe que se da también cuando tenemos reuniones internas. No hay, digo, se dan más detalles, pero es el informe que se da. Entonces un informe, decir, son 9000 megawatts, van a estar en tal tiempo, estas son las plantas que se construyeron, se construyeron de esta manera. Entonces es una transición histórica. Y en este sentido, pues hay temas de seguridad, que al presidente le interesa que conozca el nuevo secretario de Seguridad. Yo sabía que se iban a reunir y me parece muy bien que se reúnen. ¿Otros próximos secretarios se estarían reuniendo con él? Pues tendría que decidirlo el presidente. Ok. Finalmente, el Tribunal Electoral, pues ya está definiendo o dando resolución a la elección presidencial. Ya resolvieron que no se van a, pues, a, pues, sacular las casillas. Bueno, les voy a decir algo. Ahora me quedé pensando. Ajá. Todos los días habla el presidente de la República con quien va a ser la secretaria de Gobernación. ¿Por qué secretaria de Seguridad? Habla con el director del IMSS porque vamos a mantener a SOE en el IMSS. En ese sentido hay continuidad incluso en algunos servidores públicos. Porque somos parte del mismo proyecto. Hay adversarios que dicen que eso, que quisieran que hubiera un rompimiento. Pues no lo va a ver. Pues porque somos parte del mismo proyecto y nos van a tocar momentos históricos diferentes. Y también cada uno de nosotros, pues, tiene su propia forma de gobernar. Y nada más, después de que le entreguen la constancia de presidente electa, ¿va a tener algún festejo, alguna reunión exclusiva por esta entrega de constancia del Tribunal Electoral? Estamos viendo, es el 15 de agosto. Estamos valorando si hacemos algún evento o nos quedamos solamente en el auditorio del Tribunal Electoral. Lo estamos revisando. Ya nos va a tocar el primero de octubre una gran concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, hay tiempo para todo. Una decisión, doctora. Sí. Con esto que nos decían que estáis subiendo sobre la transmisión, ¿esperaríamos solo algún libro sobre este proyecto? Eso espero que lo pueda yo, si me da tiempo, poder compartir con todas las mexicanas y mexicanos lo que ha sido este proceso. Y tomé la decisión porque cada noche que hacemos estas giras, pues, escribo tanto cuestiones emotivas como lo que estuvimos viendo durante el día. Y entonces ya tengo, pues, un montón de notas sobre lo que hemos vivido y creo que vale la pena, pues, compartirlo, ¿no? Espero que lo podamos hacer. Pues, espero que todo depende del tiempo, ¿verdad? El presidente tiene la capacidad de gobernar, escribir libros. Entonces, espero poder tener también esa posibilidad con el tiempo. Pero, solo hay que revisar la historia, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Normalmente hay hasta, aunque sea, haya sido el mismo partido político. A veces rompimientos, a veces deslindes. O, yo me acuerdo, hace tiempo se decía, es que los proyectos de desarrollo son seccionales y ojalá hubiera proyectos de más largo plazo para el país. Entonces, ahora, pues, le vamos a dar continuidad a muchos proyectos. Y eso es muy bueno para México. Por ejemplo, imagínense que yo dijera el Tren Maya, no, ya no, pues, ya no, es de carga. ¿Por qué? Porque lo hizo el presidente López Obrador y me quiero distinguir del presidente. Pues, sería un absurdo. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Vamos a concluir con la fotografía final de este evento, de este encuentro con gobernadoras y gobernadores del sureste. Así que vamos a comenzar en sus posiciones. Primero al centro, por favor. Ahora a la izquierda, por favor.